A los 65 años, las mujeres de Estados Unidos tienen derecho al Medicare, el programa federal de seguro médico financiado por el gobierno que sustituye a los seguros privados de las personas. Y todas las personas de este grupo de edad deberían aprovechar el examen de bienestar inicial Bienvenido a Medicare que se cubre en el primer año del programa. Este examen ofrece tanto al proveedor como al beneficiario del programa la oportunidad de obtener una instantánea completa de su estado de salud actual y de sus mayores riesgos, así como de revisar los servicios sanitarios preventivos y las pruebas de detección que debería realizarse. Casi la mitad de los adultos tiene hipertensión, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, pero solo uno de cada cuatro adultos la tiene bajo control. Cuando la hipertensión no está controlada, aumenta considerablemente el riesgo de cardiopatía y accidente cerebrovascular, por lo que colaborar con el médico para mantenerla por debajo de 130 diagonal 80 es muy importante para la salud cardiovascular. Lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro, en particular porque este es el órgano más hambriento de oxígeno del cuerpo. Tener un sistema vascular sano es muy importante para la salud y la capacidad de recuperación del cerebro, por lo que mantenerse físicamente activo es muy protector, así como mantener bien controlados problemas médicos como el colesterol alto, la hiperglucemia y la hipertensión. Lo que no es beneficioso es beber demasiado alcohol. Las borracheras y los problemas con la bebida han ido aumentando en los adultos mayores. Sin embargo, los riesgos del alcohol, incluido el riesgo de demencia y la sensibilidad a los efectos de la bebida empiezan a aumentar a medida que se envejece. Por último, aunque parezca obvio, evita los traumatismos craneales, advierte Wisniewski. En ese sentido, el especialista recomienda a los adultos mayores que utilicen bicicletas estáticas en lugar de cintas de correr o elípticas, por ejemplo, porque el riesgo de caídas es menor. Mujeres de 60 años. Posmenopausia. Síntomas, riesgos y tratamientos. La edad media de la menopausia son los 51 años, pero para muchas mujeres los síntomas posmenopáusicos pueden prolongarse hasta los 60 años. Ello implica equilibrar el control de esos síntomas con los riesgos potenciales de algunos tratamientos. Pero al llegar a los 60, ese cálculo empieza a cambiar. La terapia hormonal se relaciona con un menor riesgo de cardiopatía coronaria en menores de 60 años, por ejemplo, pero los riesgos pueden aumentar a medida que envejecen. Los estudios han demostrado que a partir de los 60 años los riesgos empiezan a subir, sostiene Angela Wilson, ginecóloga obstetra de Montefiore Einstein Advanced Care. Si la paciente sigue tomando hormonas de sustitución y se acerca a los 60, es entonces cuando empiezo a intentar reducirlas gradualmente, aunque no es prudente dejar de tomarlas de golpe, añade. Una interrupción repentina puede suponer un SOC para el sistema y hacer que reaparezcan los síntomas iniciales. De nuevo, no se trata de una recomendación universal. Wilson tiene algunas pacientes que continúan con la terapia hormonal a dosis bajas hasta los 60 años porque su calidad de vida se resiente demasiado sin ella. Lo importante es hablar de los síntomas con el médico y evaluar las ventajas y los riesgos específicos de cada caso. Aunque muchas personas dejan de consultar a su ginecólogo después de los 65 años, dice Wilson, hay razones para continuar, como el riesgo de prolapso de órganos pélvicos, cuando uno o más órganos pélvicos, como la vagina, la vejiga, el útero, la uretra o el recto, que caen de su posición, a menudo abultándose en la vagina. Hasta la mitad o más de las mujeres experimentan prolapso y el riesgo aumenta con la edad, dando lugar a menudo a incontinencia. En general, la incontinencia urinaria y fecal es más frecuente a partir de los 70 años, pero puede empezar mucho antes, sobre todo a las mujeres que han tenido partos complicados, como un parto vaginal con un bebé grande o laceraciones de tercer o cuarto grado. Esas mujeres a menudo pueden desarrollar algo de incontinencia fecal, ya sea fuga o incontinencia de urgencia, en la que no pueden llegar al baño a tiempo una vez que sienten la necesidad de ir, explica Rajé Bhaim, gastroenterólogo de Texas Digestive Disease Consultants. Es frecuente, pero como se percibe como algo vergonzoso, nadie habla tanto de ello. ¿Pruebas para detectar cáncer en mujeres de 60 años? ¿Con qué frecuencia deben realizarse? Como en décadas anteriores, toda mujer debe continuar con la mayoría de sus revisiones oncológicas. Sin embargo, existe una excepción, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos, USF, por sus siglas en inglés, un panel independiente de expertos que revisa la evidencia sobre la prevención de muchas afecciones de salud. Recomienda que las mujeres dejen de someterse a controles de cáncer de cuello de útero a partir de los 65 años siempre que se hayan sometido a las revisiones adecuadas hasta ese momento y no tienen un riesgo elevado de padecerlo. En cualquier caso, es necesario que para no continuar con las revisiones, cada mujer haya obtenido un cribado adecuado. Es decir, tres citologías consecutivas negativas o dos citologías consecutivas negativas con pruebas conjuntas, una citología y la prueba del virus del papiloma humano, VPH, de alto riesgo, en la última década. Sin embargo, si ha tenido una lesión precancerosa, el control debe continuar durante los 20 años siguientes, incluso después de los 65 años. Si tiene un riesgo más elevado de padecer cáncer de cuello uterino, por ejemplo por haber estado expuesta prenatalmente al fármaco dietil estilbestrol, debe comentar las opciones de cribado con su médico. El resto de pruebas de detección del cáncer que sí deben continuar. 1. El cribado del cáncer colorectal, más eficaz con una colonoscopía cada 10 años, se recomienda hasta los 75 años. 2. Se recomiendan mamografías cada 2 años para el cribado del cáncer de mama hasta los 74 años. 3. Se recomienda el cribado del cáncer de pulmón hasta los 80 años para quienes tengan un historial de 20 paquetes al día, por ejemplo, un paquete al día durante 20 años o dos paquetes al día durante 10 años, y fuman en la actualidad o lo hayan dejado en los últimos 15 años. Boca, ojos, huesos y piel, los cuidados que hay que tener en cuenta. A medida que las mujeres envejecen tras la menopausia, empiezan a perder masa muscular y densidad ósea. El ejercicio de fuerza y resistencia puede ayudar a mantener los músculos fuertes, lo que es importante para reducir el riesgo de caídas a medida que se envejece. Para cuidar su salud ósea, ELUS recomienda actualmente que las mujeres empiecen a someterse a pruebas de detección de osteoporosis a los 65 años. Es muy probable que necesite ponerse unas gafas de lectura, ya que su vista sufre el declive habitual de la edad. Pero hay otras razones para someterse a un examen oftalmológico cada uno o dos años. El riesgo de glaucoma, una enfermedad que daña el nervio óptico del ojo, aumenta en las personas mayores de 60 años, sobre todo diabéticas o con antecedentes familiares de esta dolencia. Los adultos mayores también pueden desarrollar sequedad en la boca, a menudo debido a los medicamentos que toman, pero beber agua y masticar chicle puede ayudar, dice Kim. Si no es suficiente, también hay otros tratamientos. A medida que las mujeres alcanzan los 60 años y más, notarán que su piel se vuelve más fina, seca y propensa a sufrir daños, asegura April Armstrong, dermatóloga de la Universidad de California en Los Ángeles. Necesitan más protección, asegura, lo que incluye estar más atentas a la protección solar, mantenerse bien hidratadas y utilizar protección física durante la práctica de deportes u otras actividades que puedan provocar hematomas o traumatismos cutáneos.